Ot... Verás como tengo menos, porque claro, yo he calculado las vueltas que voy a dar yo Pero es que estos son mucho más rápidos, mira tú... Bueno es más, una 82, he echado más vueltas de más, o sea, de otra manera Música Música la rueda Alientense, por favor los necesito un paréntesis un paréntesis aquí está en el bruto me gusta y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 P-20 The gun behind is now 1.0 The leader has just done a 1.50 on my 5.9 The leader has just done a 1.50 P-19 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ver el caro? ¿No? ¿Está bien? 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 ¿Qué pasa donde? ¿Qué pasa donde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, Diego, you've used half your fuel ¿Perdón? Fernández, who's now in the lead ¿Perdón? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡B-21! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bauer 150, 0.23 Me va a caer otro, no sé, verdad Me va a caer otro, no sé, verdad Creo que me voy a zona Porque me va a caer un drive-thru por velocidad Tengo el último de ahí Es demasiado largo, por el culo Me va a caer un drive-thru por velocidad Me va a caer un drive-thru por velocidad Me va a caer un drive-thru por velocidad Me va a caer un drive-thru por velocidad